¡Hola chicos! Muchos de ustedes me han estado preguntando ¿Cuál es el proceso para matricularse de forma presencial en IDAD? Por eso es que he venido hoy día para enseñarles todos los pasos que deben de seguir para matricularse en cualquiera de sus campus y además para mostrarles que aquí en IDAD se cumplen todos los protocolos de salud y seguridad. ¡Ecompáñenme a ver! Pero antes recuerden que IDAD cuenta con 6 campus en Lima y 2 en provincia. Todos perfectamente habilitados para que puedas matricularte y además para que conozcas la infraestructura de los campus que por cierto son muy tecnológicos y modernos. Lo primero es que el personal de seguridad me toma la temperatura y se asegura que esté dentro de lo normal. Por último me echo un poco de alcohol en las manos, siempre guardando distancia. Antes de ingresar al counter de ventas hay un dispensador de alcohol para nuevamente desinfectarme las manos si así lo prefiero. El counter está súper ventilado y debidamente señalizado para identificar los espacios que se pueden ocupar evitando la aglomeración. El counter cuenta con una lámina de protección ubicada para mantener una distancia prudente. Luego, Cintia me da la bienvenida IDAD y me comenta todo acerca del proceso de matrícula. Lo que me parece bravazo es que también brinda asesoría vocacional. Como ves, el proceso de matrícula es sumamente fácil, sencillo y cuenta con todos los protocolos de salud y seguridad. Ya no tienes más excusas para activar tu potencial desde hoy. Visita cualquiera de los campos de IDAD y alcanza tus sueños ya.